y ahorita sigue el protocolo y pues bueno mire acá están los tíos los familiares los que vienen de matamoros de matamoros se vinieron a la rosa de matamoros a quien saludo? a quien compadre? a la cuadra de cabalgantes de matamoros a Andil ya dijo compadre, saluditos ya les estamos preparando motores es todo es todo bueno pues acá está mire, ya está vieron el pastel por acá mire bueno saluditos, saluditos ya comieron bien rico? ya, ya, y bueno ustedes de donde vienen? de Monterrey, de Monterrey, pues bueno saluditos allá toda la rosa de Monterrey por allá ahí nos vemos creo que en noviembre vamos a Monterrey, ni me acuerdo que fechas y mire por acá ya llegaron más de este lado, vamos a empezar de este lado mire acá arriba Jicotencal pasando por calles Trancas y Sausal Cabo Cañaveral voy hueso, jajajaja, soy yo a verso verdad, esta bueno felicidades aquí andamos para divertirse a divertirse porque no queda de otra verdad, ya ya comieron? ya, gracias, no como que no, no todavía no, bueno van a cenar ahorita dicen que el que ríe al último ríe mejor verdad? al que vayan preparándose pero los pitubos que no falten mire, no papá que no falten los de Tis Tamolipa, eh, saluditos saluditos, provecho provecho mis compadres desde que llegamos mire aquí tienen la hielera y no la bajan ni nombre sacaban un cartón y otro y otro compadres a divertirse no vean? pues vinieron a divertirse todo compadres te mandamos, salud salud ahí está, vamos a llevar la foto también ya dijo, mande? en facebook eh? si te vamos a subir esto para facebook ya dijo, ya dijo, ándele, hasta acá mire eh? como estaban buenas buenas? se dejaron venir hasta acá verdad? ellos fueron, cuando fue la fiesta ustedes? hace 4 años 4 años eh? ahí fue donde conocí a dieguito si de verdad? ahí le regalé un sombrero me acuerdo y fíjense, no los habéis visto y que de ajo no vinieron o quien sabe? pero que bueno, que trae pura agua? para hidratarse? pura agua mire, yo pensé que traen termo con agua mire no ahí juegan hasta caribes y todo eh? nada, vamos provecito a divertirse y mi compadre voltea para acá no? si tu también traes la suya mire ahí está eh? no porque esta chiquita esta llena verdad? bueno si me la echo, a plan con mañana le quise vamos que se diviertan mucho, que se diviertan mucho saludos saludos, no mi compadre viene a gusto ahí para acá, esta cuidando la silla verdad? pobre, por acá esta mi compadre mire como estamos buenas buenas? bien bailados ya oiga? bien bailados ya y todavía ni comienza el baile apenas va a comenzar ahorita la vamos a seguir es todo esto, mire hay una fotito mire mi amor, moviendo para acá la niña acá, a ver me falta, eso ahí va, está gracias, que las bendiga gracias por acá esta grupo motivo ya prepararon también checando hace rato estaban jugando al Conquiano que a la baraja verdad? compañero como estamos? camino ya listos para empezar? ya listo listo pues unas palabras para Diego compañero ah ok, saludos ahí para Diego, esperamos que la pase de lo mejor creo que si, con la música de Memo García y la raza de motivos un saludo con una especial felicidad Diego y ahorita la vamos a echar con todo para que te diviertas en tu vista de 15 años estaba completamente y acá andamos bien relajados compañero eh bien saludos estaba acá mi compañero estaban jugando a la baraja ahorita o que? o vi mal? de edad aquí era? aquí estaba la mesa mayor y bueno ya están acá todos los equipos compañero listo ya? para el ratito? ya en un ratito ya va a comenzar motivos o ya va a comenzar motivos vean que tienen su escenario ya listo ya están probando la batería por acá el ingeniero de audio vamos a hacer un video hasta por acá miren acá están hago una foto una foto que están haciendo acá compañero? están pisteando así ya pues para allá están hasta un trajito de agua hasta como se llama? huachicoy aguarras digo aprovechito ahí estamos es todo ya la raza ahí está la foto del recuerdo saluditos saludos a ver la foto del recuerdo si salen todos ahí a ver ahí está desde Yera es video y foto video y foto si video y foto los dos bueno un saludo para Oscar hasta Austin Texas hasta Austin Texas saludos a ver si Andile que es suyo? mi hijo tu hijo Andile pues hasta allá le mandamos saluditos eh? y está bueno muy bueno le mandamos saluditos hasta allá mi compañero y bueno pues a divertirse a divertirse miren y acá a este lado y acá estamos pecando el sonido pecando el sonido eh? aquí nada más las evidencias quedaron eh? y por acá pura bailadora ay que eso ya listas para el baile? ya saludos 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 Saludos, saludos, éxitos, turistas, para siempre y toda la vida. Andile y alzada. ¿Usted que es amigo de la familia tío? De la familia Molina Aguilar. Andile. Y de parte de la familia Alemán Santillana. Andile. Salud, ¿de dónde viene? De México Tenca. De México Tenca. Andile, pues a seguirla pasando bien. Gracias. Saluditos, estado, estado. Pues mire, ya se nos alargó el video. Estamos por toda la orilla, pura evidencia quedó ya, ya, pura evidencia. Acá estamos. ¿Listos? El mero Matamoros de la calle de Rigo Tobá. El tío baile y baile, baile y baile con ritmo. Viene Matamoros también, ¿verdad? Sí, está en la mesa de Matamoros. Aquí dejó el ombligo. Yo nací aquí. Ah, ¿usted es de aquí? Yo soy de aquí. Pero allá vive. Pero de aquí me fui a los 20 años. A ver. Soy de aquí. Es todo, es todo. Vamos, que se la pase a todo dar. Ya lo vimos, que se la está pasando a todo dar. Oiga, y unas palabras para Diego. ¿Qué cumpleaños suele? No, pues Diego. Bailo con mi y con madre. Sí, ahí lo grabamos. Ya está en las redes sociales y todo. Sí, Diego. Bailo con mi y con mi. Sí. ¿Sabes a quién sacaría a todos los tíos que son bailadores? No sé a quién sacaría. Sí. ¿Sabes? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estamos, miren. Aquí estamos, más gente por acá. Compadre, ¿cómo andamos? Bien. Lo veo un poquito más alegre que hace rato. Más o menos. Ahí la lleva. Estamos estresados. No, están a puro disfrutar, compadre. Sigue el baile. Es todo, es todo. Y pues miren, acá estamos. Pura familia, amigos. Todos acá. La mesa del rincón. Están abajo de un árbol. ¿Qué árbol es este? Almendro. Almendro, miren. Dile, compadre. Tiene muchas bailadoras, miren. ¿Va a bailar con todas? Es uno para todas. Es todo, es todo. Rubechito, saludos, compadre. Hasta donde Monterrey no volvió, compadre. No, no, la alianza real. Bien, compadre. Bien bailado ya. ¿Cómo hizo el baile? No, 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 no. Ya dijo. Eh, listo. Que se sigan divirtiendo, compadre. Gracias. Ahí estamos, sí. Bueno, vamos a darle para acá, miren. Para acá hay más familia. Eh, más familia. Saludos, 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 miren. ¿Cómo puedo? Oiga, ¿y aquí qué? Es la mesa VIP tan cerca del grupo y todo, miren. Sí. Eh. Ya se me acabó tanta gente que grabé. Tanta gente. Oiga, Diego. Puro Ciudad Zaragoza. Eso. Y arriba el norte. Vamos a dar inicio. Eso, sí, señor. Que bueno, aquí eres pura familia, puros amigos. Saludos, saludos. Bueno, vamos a comenzar con Diego. Bueno, vamos a comenzar con Diego.